Bien, para todos los seguidores, estamos en este momento para mostrar una vista panorámica que vemos ahí la silueta del Inca, ¿no? Ese es un, más o menos, una relieve que se ha hecho entre los cerros y bueno, ahí tenemos la mascaipacha, tenemos la mascaipacha tenemos también la boquita, bueno, la boca, la nariz, bueno, la quejadita la parte de, ¿cómo se llama? de la manzana de Adán y también el hombro, ¿no? mira, se ve bien en ese lugar se encuentra, bueno, la zona arqueológica de Marcahuasi, ¿no? es popular en este lugar y bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Marcahuasi encima de donde está la cara del Inca, ¿no? muy bonito, es una relieve natural que se ha hecho ahí bueno, tenemos ahí pues una representación bien, ahí lo estamos observando a todos los seguidores que ustedes puedan, este disfrutar de esta maravilla, ¿no? de la naturaleza gracias